El amor señores, buenas noches, aquí comenzamos, tercer llamado. El amor señores, buenas noches, aquí comenzamos. El amor señores, buenas noches, aquí comenzamos. El amor señores, buenas noches, aquí comenzamos. El grupo que hace bailar a las multitudes, hermanos Cano presenta al sensacional Grupo El Amor. Y yo pierdo a golpes la razón y convierto en rabia, en obsesión. La fantasía me abandona y el alma se me desamorona.